Buenos días, muchas gracias por atender a esta rueda de prensa convocada por el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Aragón. Antes de nada, aprovechando hoy, que es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, queríamos, por supuesto, felicitar a las mujeres y expresar el compromiso del Partido Popular con la igualdad y con la lucha contra la violencia machista. La verdadera igualdad solo se podrá llegar con la corresponsabilidad y con la conciliación. Y en ese objetivo trabaja y seguirá trabajando el Partido Popular. Solo así, cada mujer podrá ser lo que libremente decida ser, sin condicionantes machistas. Me van a permitir que, después de esto, haga una breve referencia, breve porque no para más, a las acusaciones que ha intentado verter hoy el Partido Socialista en esta sala de prensa en materia de sanidad contra la actual gestión del Gobierno de Aragón. Se permitía hablar de mala gestión, cuando el deterioro brutal que sufrimos en la sanidad aragonesa hoy sigue siendo consecuencia de los ocho años de mala gestión sanitaria que ha tenido el Partido Socialista en esta tierra. He de recordar que, saliendo de la pandemia, recortó el presupuesto de sanidad en 100 millones y que despidió a miles de médicos al salir de la pandemia, cuando lo que se tenía que haber hecho es todo lo contrario, para reforzar la sanidad en un momento en el que se estaba colapsada fruto de la pandemia. Y esas consecuencias las seguimos pagando hoy, esa mala gestión del Partido Socialista. Lo que sí queremos decir es que en el primer presupuesto, en el primer presupuesto del Gobierno del Partido Popular y Vox, presidido por Jorge Azcón, se aumenta la partida frente a una disminución de 100 millones que hacía el Partido Socialista a la salida de la pandemia. Este primer presupuesto de este Gobierno, presidido por Jorge Azcón, aumenta el presupuesto en sanidad en un 10%, en más de 231 millones de euros. Esta es la respuesta que estamos dando. El primer presupuesto lleva en vigor escasamente dos meses. Esto es lo que le queremos decir al Partido Socialista, que parece que tiene mucha prisa en que, y es verdad, es necesario, hay mucha prisa en arreglar los problemas que el Partido Socialista ha dejado, especialmente en la sanidad. Y para esa solución pasa por un nuevo decreto de plantilla de la estructura del departamento, que lo que intenta es abordar la gestión eficiente y dotar del personal cualificado a las nuevas actividades que se van a impulsar dentro del salud. El Partido Socialista lo que hacía era trasladar a veces funcionarios de un puesto a otro, pero aquí lo que estamos haciendo es crear una plantilla ad hoc de personal especializado para las cuestiones y los puestos que se están necesitando con las políticas que va a aplicar el Partido Popular. Además, queremos decir que de incrementar el presupuesto hay un compromiso con la creación clara de la Dirección General de Salud Mental, un problema que efectivamente afecta cada vez más a Aragón y estamos decididos a luchar y aportar las soluciones. La Dirección General de Cuidados y de Humanización y estamos también trabajando en la Gerencia Única de Atención Primaria. Son medidas pensadas para que se pueda mejorar la gestión sanitaria. Lo único que coincido con el Partido Socialista es que corre prisa, pero después de ocho años de destrozar la sanidad pública, el Partido Socialista, desde luego, tampoco está muy autorizado para hablar del tema. Le quiero recordar al Partido Socialista de Aragón que en estos primeros meses de gobierno ya hemos revertido su recorte en ambulancias en el medio rural. Hemos reabierto el punto de atención continuada de Escarrilla y de Canfrán. Hemos reconocido y pagado la carrera profesional. Hemos sacado a la luz casi mil pacientes que ocultaban ellos en las listas de espera. Por ello, me van a permitir que cuando el Partido Socialista se refiere que vamos de sobresalto en sobresalto, pues hombre, al albur de lo que estamos viendo en estos días en los medios de comunicación, hablar de sobresalto en sobresalto es en el que nos despertamos todos los españoles cada día a ver qué nueva noticia nos va a traer la trama corrupta en el que está el Partido Socialista implicado, exdirigentes del Partido Socialista, hoy ya, ahora ya, exdirigentes muy importantes del Partido Socialista, cuyos tentáculos se extienden a varios ministerios, a varias comunidades autónomas, a la presidenta del Congreso y que evidentemente el nexo común a todos ellos se llama Pedro Sánchez. Ayer el Partido Socialista y el gobierno de Pedro Sánchez, para intentar tapar la trama de corrupción en el que está implicado el Partido Socialista, intenta acudir, piensa que la ley de amnistía va para ser para ellos un salvavidas. Intentan tapar que no se hable de la trama de corrupción con la ley de amnistía. En fin, esto evidentemente supone un gravísimo ataque a la igualdad de todos los españoles. En la Comisión de Justicia de ayer pudimos ver que el texto incluye, el texto de la ley de amnistía incluye edictos tan graves como el terrorismo y como la alta traición. Esto para ser amnistiados. Esto evidentemente es algo que afecta, como decía, gravemente a la igualdad de todos los españoles. Y ayer el secretario general del Partido Socialista en Aragón se despachaba con un simple post en una red social, dejando entrever, dejando entrever, ni siquiera lo decía directamente, dejaba entrever su rechazo. Hoy le decimos al señor Lambán, al secretario general del Partido Socialista en Aragón y al socialismo aragonés en su conjunto que eso no sirve, que eso no es suficiente. Queremos hechos para defender la igualdad de todos los españoles y especialmente la de los aragoneses. Ayer el Partido Socialista dio un paso más en el proceso de descomposición en el que se está instalando. Esto me está recordando, los que ya tenemos alguna edad, la victoria del Partido Socialista de Felipe González año 93, esa última legislatura del 93 al 96, fue todos los días noticias de la descomposición del gobierno de Pedro Sánchez, perdón, de Felipe González en el momento. Después de 10 años de gobierno socialista, Pedro Sánchez ha sido capaz de emular aquella situación de descomposición del Partido Socialista tan sólo cuatro años después de estar en el gobierno. Todo un récord. Hoy, por eso, le exigimos al Partido Socialista que trate de evitar que su descomposición se transmita a toda la sociedad española y al conjunto de los españoles y de los aragoneses. Tenemos que evidentemente poner un cortafuegos para que esa descomposición no sea extendida a la sociedad en su conjunto. La inmensa mayoría de los españoles, lo manifiestan las distintas encuestas que se hacen, rechazan la amnistía y además en la calle se ha visto una vez tras otra, como se pudo ver aquí en Aragón, en Zaragoza capital, con más de 40.000 personas el pasado 12 de noviembre que salieron a la calle para rechazar la amnistía. La aprobación de la amnistía no se ha elaborado bajo los parámetros de una reconciliación, tal y como dicen o quieren vendernos. Lo que se ha hecho exclusivamente por el interés personal de Pedro Sánchez. El Partido Socialista está renunciando a un signo de identidad del socialismo como es la lucha por la igualdad y está evidentemente renunciando a esa lucha por la igualdad para el único fin de mantenerse en el poder. Ese es el proceso de descomposición del que me refería el Partido Socialista. Renuncia a un signo de identidad claro del socialismo como es la lucha por la igualdad para exclusivamente mantenerse en el poder. Y eso es lo que no podemos permitir, que esa descomposición del Partido Socialista se extienda al resto de la sociedad española. Así que lo que vamos a plantear de nuevo en estas Cortes de Aragón es que se rechace esta ley de amnistía, este proyecto de ley de amnistía cuyo texto ya conocemos definitivamente porque queremos que el Partido Socialista de Aragón contribuya a frenar la descomposición de su partido y permita que y sea también un cortafuegos para que no se extienda al resto de la sociedad esa descomposición en la que están instalados. No se pueden esconder tras un triste mensaje en una red social porque esto no sirve a los aragoneses. Se esconden y callan. Y desde luego basta ya de excusas. Le exigimos al Partido Socialista que de una vez se ponga a defender a los aragoneses, se ponga a defender la igualdad, la legalidad y la constitución como es su obligación como partido democrático que es. El PP por ello va a exigir en estas Cortes que se abra este debate, que se rechace de nuevo este proyecto de ley de amnistía ahora que conocemos el texto legal y por supuesto no puede ser que el chantaje se convierta en el único principio de la acción política que tiene el gobierno de España, el Partido Socialista y Pedro Sánchez. Necesitamos que haya un cortafuegos para que la descomposición del Partido Socialista no se transfiera al resto de la sociedad española. ¿Alguna pregunta? Pues muchas gracias por su atención.